Chico que no lo voy a pagar como estan por otro lado y si escuchan el video de que lo siento pero la razón por la que no habia subido el video después de que estaba en la plaza si, yo este video y como ven estamos otra vez en minecraft pero esta version si tiene negrita porque esta version es la de playstation y aqui si hay negrita entonces por eso decidí ya esta ya no hay mmm dios mio si se carga en minecraft osea aqui yo me duermo hago las clases de mañana ah las voces dios mio no se carga ostia que ha desaparecido me Originally me dejo un pequeño corte hasta que se cargue y conmigo sera hasta que se cargue no y me modo que sea el final del video y hacer después de este chiquido no se que sigo grabando pero Se está mirando esto porque no pude cortarlo Eso parece como una puerta Es como una deni Bueno chicos ya se me encargo Pongo Steve y le damos el jugar Nos creamos un mundo nuevo Le ponemos el nombre El mundo Le damos a supervivencia Le damos al fácil porque soy un noob Le damos al crear Bueno Ah que existen mas de 3000 tipos de peces Yo flipo con Minecraft Bueno Ya Nada eso se carga 3000 veces mas rápido que 3000 veces mas rápido Que de dotation sabes Pero Me voy a quedar armados Si no me equivoco Porque ya lo tenia en pacific Entonces no había mods Pero acá lo tengo en fácil Que Por que se tarda tanto Cortando Un Solo árbol Aquí Perfecto Vamos al segundo árbol Si me da 5 Cuando yo Por matemáticas Por la lógica Y las matemáticas Tendré 10 67 67 Cortando 66 Ah Creo que me va a dar 6 De madera Y efectivamente Me da 6 De madera Este es el amigo Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta Y ahí con esta madera Esa oveja la vi Lo meto con mi manito Porque que parece hacerme una espada Oh Es decir que yo ya no me voy a hacer espadas Sabes Yo me voy a hacer hachas Como espadas Porque Hacen mas daño que las espadas Oye oye parece Que estas son como losas Ay miren Esta cubierta por esto Ah Ahora si Una cueva Ya puedo ir entrando en cueva Sabes Yo Germán El apurado No Eso ya se me creó Mi mesa Y ahora por tonto Me viene una araña y me mata Bien Ya me voy Chau chau Eh No se que se ve en ese primer capítulo De verdad Mira un pollito Lo voy a meter con mi manito A ver si fue un pocito Lo único que sé es que no se pueden hacer camas Con lana de diferente color Así que Ya tenemos para Mi camita Tu muerte Eh Ya Ya Yo quería el campo Ya tengo full comida Por si me da un poco de hambre Y tengo que cocinarla No se que Voy a ir por un poco de carbón Que ya se me la suena comiendo ya Y si me la como así probablemente me envenene Así que Yo no quiero que me envenene Ya voy tres y media Que esto baja más rápido que tres corriendo Uh, uh, esa montaña Voy a tener un poquito de carbón Bien, au Y ya sabrá por qué puse eso, eh Mira todo lo de madera Pica más lento Con esto ya me voy a guiar Mi peco de piedra Mi peco de piedra Ahora si pues Pica un poquito más rápido Mira si me llevo carbón Eh, podría hacer Eh, un poco de comida para no moirme Si no encontro nada no puedo hacer nada De aquí llego Voy a comenzar a subir un poco para ver si por acá Encuentro algo De carbón No tengo mucha piedra Quiero hacer un par para subir Creo que si esto lo corto con unas tijeras Me va a dar esto Y eso me sirve mucho para mi casa Pero después lo haré ahorita Ahorita lo que necesito Es carbón La casa lo haremos en el siguiente capítulo Y que le vas a ir a meter Ala Ay, qué Gilberto que soy No puedo ni correr Estoy un poco Juegos así A este paso me voy a morir A este paso me voy a morir Me muero No 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 Me morí Creo que estaba cerca Del lugar donde morí Así que voy a Comenzar a buscar Mi lugar de muerte Tuve que hacer un sorris En pleno día Creo que ya fui Creo que estaba en la montaña donde morí Sí, aquí estaba el lado oeste Sí, ahí está mi concepción Y a ver, tengo que subir Un poco por aquí Así Y en vez de las improviso para subir A ver A ver, eh No me he quitado ni agua Ninguna bebida Voy a coger la madera Lo que más me importa Por la que viene Es por el mapa Pero por eso el mapa se quedó de arriba Tiene que usar mi madera Y después la destruya para subir Aquí Co y pa pa Un poco de dirt Por acá Se me cojo la dirt Y tengo que Ver con la madera Y me bajé una bebida Y me bajé una bebida A ver, me queda Un poco, bastante Sí, carbón Carabón Carabón, carbón, carbón, carbón Carabón, carabón Carabón, carabón, carabón Carabón, carabón, carabón Carabón, 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 carabón Así que en otro momento de la serie voy a dedicarme a coger graba, fuera de cámara, voy a coger full graba. Acá está, un mesita de cofeteo, guaminito, sacar 3 esto, tomamos una pala, y ya está, muchos palitos, una pala, una pala, una cama, no siento mucho, así que la cama es muy importante, aquí, esto, hay que tener otro suelo en la cama y vamos. Ok, ya está, ya está, ya está, ya está. Seguro que se siente tarde, así que no siento que no me deje dormir. Ok, ya está. Dormir, y ahora sí. Estoy echándose fuego, voy a poner esto aquí. Este, ya está, ya está, ya está, ya está. Chicos, yo vi en un tiktok, eh, sí, tiktok, que, que puedo, con un cubo de lava puedo fundir 18 bloques de algo. Así que, eh, voy a tener que coger la base de aquí a muerte. Ahora voy a coger un poco más de madera, porque gasté mucha madera en subir allá donde perdí las cosas. Entonces, ahora voy a coger un poquito. Entonces, digo, la más baja del mundo. Por ejemplo, muerete, muerete. A eso me refería, la espada lo mataba de tres golpes, pero el lecho lo mataba de dos. Eh, ya cogí 23, está bien. Aquí, eh, yo creo que estamos bastante bien para recién haber comenzado el mundo. Y bueno. Ok, voy a llevar esto. Voy a llevar esto también. Y lo acabamos. En el siguiente episodio, o en este episodio voy a comenzar a emitir una mina. Voy a buscar... ¿Eso qué es? Ah, queda una vaca, una oveja. Queda una oveja negra, queda una oveja negra. Voy a buscar ovejas negras. Va a ser una... Sí que me iba a caer. Una cama negra. Voy a buscar un poco de cuero. Voy a hacer... ¡Ah! La armadura de cuero. Tengo tres cuero. Me falta uno más para... Poder hacer... Para poder hacer... ¿Cómo se llamaban? Las botitas de cúboro Y es que no me importa que sea la nueva Menos fuerte Pero Pero no me importa que sea la menos fuerte La menos fuerte es la de ahora Así que Así que Oh, que me estoy muy bien Un poquito Este No me importaría mucho Tener el cuero Cuando le están un poco protegido Este, no me importa Y aquí es un Buen terreno para esta casa El reno es bastante blano Realmente corto todo eso de ahí Y para el siguiente capítulo ya tenemos el reno Así que Yo creo Mapa localizador Pasivo Ok Aquí me quedo Esto va a ser en mi casa Aquí va a ser en mi casa Todo eso No me voy a comenzar a Llegar todo eso en el próximo episodio Y bueno No he hecho mucho en ese primer episodio De la serie Pero Voy a comenzar a coger toda la grava que hay aquí Bueno Bueno Mientras le doy Le doy Le doy like y suscríbete a este video Para más videos de esta Relativamente nueva serie Porque es otro mundo Y por qué Y por qué Decide comenzar de cero A ver Decide comenzar de cero Porque No me servía mucho el education Porque Eso lo puedo hacer solamente por un tiempo Y hasta me acabo el tiempo de usarlo Si ven Si vieran un capítulo De la primera serie El primer capítulo De De Mi amigo Juan Martín Este Habrán dicho Habrán Dicho Habrán ¿Cuándo habrá grabado? No sé Sí, perfecto Habrán visto Que Habrán visto Que Ese manco Que se ha empoderado Pero Me va a cansar Que no me parecen tantos capítulos Entonces Yo decidí Hacerlo desde el play Y Que No Y que No tenga Este apurado Hacer los episodios Y Hacer Un apunte de grado Para Hacer No Curse ¿Cuántos P de herdar? Tengo 12 P de herdarles Ok 13 Otra Saco hierro Y ya puedo Saco hierro Cojo la vallagua Y ya puedo ir En infierno Y se me acaba la pala Si me traje el mes y gafteo Vamos Hacernos Otra Palita de madera Digo De Ropita Esto es importante Necesita mucho Mucha grava Para hacer El hormigón Como pueden ver Con la grava Se hace Hormigón Espera 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 ¿Qué? La verdad No me acuerdo Pero con la grava Se hace Lo mismo Eso estoy Muy seguro Así que ya Comencé El tercer Stack De grava En el cual Tres stacks No me O sea Si es bastante Pero no creo Que me alcance Para la casa Que quiero hacer Y la cara de mi cerebro es bastante grande ¿Tara que le haga un mefoto de mi pecado? Ya, ya no mas graba. Ya, ya no mas graba. Oh, aca. Un poquito por aca. La que pique de graba, casi todo esto es de graba. Cuantos stacks de graba tengo? Unos, dos, tres y voy por el cuarto stack. Yo creo que ya tengo un poco bastante. Ah, que eso no es. Espera. Un poquito de graba de ingreso. Aca. Ya, yo creo que ya tengo bastante para comenzar a hacer ya el hormigón. Este es el otro tipo de hormigón. Porque... El hormigón que ahorita voy a hacer no es el que yo quiero. Porque... Yo quiero solamente un blanco. Le pongo esto aquí y no pasa nada. Tengo que buscar como hacer el hormigón. Solo antes de... El hormigón se hace... El... 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 Que con la verdad se hace el hormigón. Mira, y conmigo se hará... Y ya se ha ido. Espero que les haya ido. Espero que les haya ido mucho en el indexo. Creense, pero vamos a ir así. Y bueno, hasta la próxima.